Las Fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org Por Fiamma Fábula número 30 La zorra, el oso y el león Habiendo encontrado un león y un oso al mismo tiempo a un cervatillo, se retaron en combate a ver cuál de los dos se quedaba con la presa. Una zorra que por allí pasaba, viéndolos extenuados por la lucha y con el cervatillo al medio, se apoderó de éste y corrió pasando tranquilamente entre ellos. Y tanto el oso como el león, agotados y sin fuerzas para levantarse, murmuraron, desdichados nosotros, tanto esfuerzo y tanta lucha hicimos para que todo quedara para la zorra. Por empeñarnos en no querer compartir, podemos perderlo todo. Fin de la fábula Esta grabación es de dominio público.